El proceso está en nuestras manos, lamentablemente tenemos unas instituciones parcializadas y tenemos que luchar contra eso, lidiar contra eso, pero la voluntad popular puede más que cualquier cosa. Con respecto al tema del reconocimiento, yo estoy dispuesto, y así lo digo, que hagamos un acuerdo, un acuerdo que yo estoy dispuesto a firmarlo, a suscribirlo, pero tiene que tener varios puntos. Reconocimiento de los resultados electorales, estoy de acuerdo. Respeto al reglamento electoral, tres minutos en televisión, no 20 horas, no cadenas de radio y televisión, las cadenas son de propaganda política, nadie se va a comer el cuento, es que necesitamos las cadenas, porque es que sin cadenas no podemos informar, tienes un sistema, ¿cuántos canales tiene el sistema de medios públicos? Si es informar acciones de gobierno, vamos a respetar el reglamento electoral, vamos a respetar la campaña, cero saboteo, no mandes un grupito a tratar de generar problemas y tratar de generar violencia, respetemos la campaña, las calles de nuestro país son lo suficientemente amplias para que unos estemos en una calle y otros estén en otra calle, y no haya problema, haya altura, haya respeto. Después, el uso de los espacios públicos, el poliedro de Caracas, Teatro Teresa Carreño, todos los espacios que usa el gobierno, esos espacios son de todo, y si se van a utilizar, tienen que ser utilizados por todo. Ese acuerdo tiene que contener varios puntos, Carla, no puede ser simplemente un punto que es el que yo quiero que tú firmes, no, yo estoy dispuesto a firmar, pero hagamos una secuencia, o sea, hagamos una lista de todos los puntos y lo firmamos en las próximas horas. Un acuerdo institucional, como lo hicieron en México, por ejemplo, que acaba de celebrar la elección, los cuatro candidatos se comprometieron, lamentablemente por ahí hay, por lo visto, un candidato que ahora no quiere reconocer, bueno, cosas que pasan, pero la palabra empeñada, firmar, porque para mí la palabra empeñada vale todo. ¡Gracias!